Hola que tal, en esta ocasión les traigo un ritual, un ritual satánico. Observamos como es, dos gallinas muertos y un cordero decapitado afuera de este negocio. Al parecer, relatan los testigos, que tres hechiceras satánicas vinieron a dejar estos cuerpos mutilados. Hay quien dice, bueno, ya nadie dice nada, ahí la ven, sacrificio, sombras y sabor.